muy buenas gente como estáis bienvenidos a otro canal bienvenidos a otro capítulo más de the beast inside estamos en el comienzo del capítulo 3 como se está poniendo esto gente como se está poniendo esto en el capítulo 2 ya visteis que manejábamos a nicolás y vamos buscando a nuestro padre pero de repente empezamos a ver cosas extrañas por la casa espíritus un tío que nos persigue con un sombrero y terminamos con esa visión del tío ese de sombrero que parece una especie ya que el diseñador vestido con un aspecto zombi o algo así que porque no sabemos lo que pasa y de repente se corte y aparecemos otra vez con con adam y emma y en exacto vale pues vamos a continuar y nos metemos ya en el capítulo 3 la antigua casa de mis padres a la que en mayo nos hemos mudado parece esconder más secreto otros que podía imaginar en el ático bajo la tarima he descubierto un diario escondido de un tal nicolás height leerlo me ha dejado lado no sé si esos escalofinantes textos describen eventos reales o si simplemente son el producto de la locura de este tal nicolás vamos allá vamos a enseñarle el diario a emma en mi cariño encogido a los niños aquí abajo no calcuro no sé dónde está aquí dónde está emma tío honey you won't believe what i found it hey emma can you hear me emma no i was calling you before but you wouldn't even answer where have you been i was snooping around the attic i found this power is out by the diary what a fuse must have blown be a darling go to the basement and fix it before it gets dark que bien this place needs a lot of work the sooner we start the better i don't have to tell you that do i venga vale me voy al sótano se ha quedado ahí como ostras me va a pegar un susto cuando se dé la vuelta me va a salir y era un ya pesquero o algo de eso pues no esto que era esto era lo del embarazo gente vale y como he bajado eso también por aquí no esto puedo enchufar que no funciona gente en el ático ha dicho esto no lo había visto despertador menos mal que ahora puedo trabajar a distancia ya no ya no me tengo que ponerle el alarma las fiestas de la mañana eso está bien esto es lo que no me gusta de este juego tío por favor trata las cosas con cuidadito vale porque me vuelve a salir escritorio tío cuando sale algo no debería salir pues de pantalla completa no debería salir eso a ver espérate a ver si se puede quitar o no se quita gente vamos a poner ventana en pantalla completa tampoco no ha hecho nada vale pues nada no no sé qué por qué me sale eso a mí ahora tío y ahora se quita no entiendo vale si es como si estuviese en ese tipo de pantalla de ventanas sin bordes y sale el escritorio lo que voy a hacer es quitar el escritorio gente para que no se la barra esa de tarea para que se vea solo cuando pase el cursor tío para que no me haga estas cosas raras a veces esto ya lo había ojeado hemos empezado ya hemos empezado aquí vale tenemos que ir a latín como os he dicho apártate que te limpia la escalera muchachos vale eso es vale tenemos que buscar una linterna yo encontré un hacha jejeje pero la linterna no está el hacha ya no está ha desaparecido voy a buscar aquí arriba otra vez mira sigue estando el hacha ahí mentira el hacha la saca yo antes vale ¿dónde puede estar? una tele vieja no puedo quitar esto no puedo porque está el plástico ese a ver aquí hay algo es esto una vieja linterna de esta tepetaca no es nueva pero debería funcionar tiene una bombilla muy potente voy a probar la caja de fusiles de ese sótano pues vámonos tap miramos con la derecha no izquierda no con un chupo de la linterna me lo va a decir ahora ¿no? ok bueno automáticamente lo ha hecho jejeje ese es como se soluciona todo eh a golpes por Dios no está todo el perro hombre poco es para tanto ah vale es un caballo pensaba que era un eh perdón mira es un caballo pero de aquí de frente pensaba que era un perro mira si no fuese por si no fuese por eh las pezuñas vale la linterna la puedes apagar no la linterna no la apaga no la linterna no la apaga y puedes iluminar arriba como con Nicolás no tampoco vale aquí voy buscando a todo esto ah los fusiles que tenemos que repararlo ¿no? ponido relojes de cuco a ver si vemos como reparar esto eso mismo me pregunto yo amigo vale vale aquí hay como una taquilla a ver aquí a ver que es esto a ver que es esto en el cobertizo en el cobertizo vale y eso donde cojones está eso fuera de la casa ¿no? el cobertizo será la caballita esa que vimos esa pequeña ¿no? eso será un cobertizo digo yo espera te voy a registrar esto a ver si veo alguna nota no creo pero salta no salta tú aquí había algo hombre pues si estás aquí a oscura si suena eso tienes que pegar un bote eh gente vale aquí lo hace automático vale vale se supone que el cobertizo es eso de allí ¿no? o que luego allí también hay algo más ¿no? allí no sé si tendremos que explorarlo o por allí por esa zona vale esto está que no podemos entrar ¿no? no 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 podemos entrar tío es que el cobertizo no sé a qué ser tiene que estar eso tiene que estar fuera tío a ver si es que a mí yo cuando he dicho cobertizo he pensado en aquello gente esa especie de cabaña pero es que está cerrado a ver si puedo pasar por otro lado a ver si hay otra entrada es que por aquí puedo irme por todos lados macho a ver si podemos entrar por aquí gente a ver si podemos entrar por aquí gente espérate este vale vale pero por aquí tampoco puedo entrar ¿no? a ver a ver a ver hostia ¡eh! mentiroso que sí que he llegado a ver te has hecho para que no llegues ¿no? espérate me voy a intentar una vez más míralo no te deja entrar jejeje sí pero exacto y llegas ¿eh? joder joder vamos a botar la piedra ah mira se puede entrar por aquí tío claro pero es que nosotros entramos por el otro lado entramos por aquí ¿no? por ahí delante esto tiene que ser cobertizo tío si es lo primero que he pensado tío y me estoy volviendo loco esto que es la bombona en este caso anda que el juego se las trae claro está ¿no ves? está cerrado por aquí nosotros entramos con Nicolás por aquí en el pasado vale y aquí pues esto se cobertiza que sí claro tío cuando va a coger una cinemática pega unos lagazos tío cuando pasa de gameplay a cinemática tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no hay nada ¿no? hay bombillas pero no hay fusibles ah la sangre tío o sea la pintura ah que son suyas es ¿no estarás tú loquete y hacer las cosas soñando? manual localizador no lo entiendo muy bien pero supongo que el escritor sabía sobre qué estaba escribiendo a ver permite analizar profundidad la energía cinética que contienen los rastros cuánticos haciendo que el usuario pueda identificar la silueta de personas o de otros organismos vivos que estuvieron presentes en un punto del continuo espacio-tiempo y dejaron cúmulos de ondas y partículas detectables por ejemplo nubes cuánticas equipado con dos sensores ultrasensibles el dispositivo puede detectar tanto rastros cuánticos como electromagnéticos sensor electromagnético gracias a su bobina incorporada y a su sensor ultrasensible el localizador puede detectar objetos de metal a una distancia de hasta 12 metros con una precisión de 0,01 cm sensor cuántico un sensor de partículas avanzadas y muy sensible su tecnología innovadora le permite detectar rastros cuánticos dejados por organismos vivos monitor de frecuencia muy baja una pantalla que permite al usuario localizar grandes cúmulos de nubes cuánticas generador de pulso electromagnético libera un fuerte un fuerte bla 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 gente me estoy rayando ya eh uff bueno a ver venga vamos a terminar del generador de pulso electromagnético libera un fuerte pulso que después detecta sensor permite localizar metales y anomalías escáner cuántico permite al usuario estabilizar nubes cuánticas y revelar cualquier anomalía que cause interferencias nombre localizador cuántico sensores electromagnético cuántico módulos monitor de frecuencia muy baja tal 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 mejorados láseres pulso tal y no le ayuda más mierda vale esto aquí toda la reducción localizar puede detectar y analizar rastros cuánticos lo que permite ver pequeños flash packs de gente del pasado incluyendo su ubicación precisa y sus actividades nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo pero no nos ordenaron llevar siempre uno encima por si acaso preferiría que me hubieran dado una pistola en vez de otra cosa rara de estos de esos lombreros de la CIA o sea esto gente es como una oija moderna algo así con esto no vas a hablar con los muertos pero es como hacer psicofonías quiero decir Videofonía, psicofonías. ¿Qué niño? Vale, se ha cerrado. Ahí, falló. Se ha abierto de golpe. Vale, ahora tenemos que usar el tránsito este, gente cuántico. Qué susto, ah. Localizador cuántico. Vale, con la izquierda. Vale, cuando sale el simbolito, es que la nube está cerca. Vale, esto me está recordando al alien a Isolesio. Vale, encuentro una nube cuántica utilizando los indicadores de la pantalla del localizador. Vale, la distancia a la nube se cuantifica en porcentajes y las líneas verdes de alrededor indica la dirección en la que se encuentra. Un pequeño sonido te informará cuando el localizador encuentre la nube más cercana. Vale, o sea, cuando está todo verde, mejor, ¿no? Vale, lo saca automático, ¿eh? Vale. No pillo yo el tranquilo este. Vale. Es cuando está todo verde entonces, ¿no? ¿Qué? Vale, aquí, claro. Es cuando está todo en verde, ¿no? Pero, pero, ¿por qué te lo quitas? Joder, no veo nada, gente. Sácalo. Es que se lo quita automático, gente. Ah, pero tengo que escanear, espérate. ¿Puedo emitir un pulso? Hostia, se me ha metido aquí en medio. Vale, aquí está todo verde. Nada, no, no. ¿Cómo mola esto? Es que yo por aquí no puedo avanzar. Tendré que dar la vuelta yo por aquí. ¿Por dónde hemos venido, no? ¿Por dónde he venido? Supongo, ¿no? Es que lo normal es que te lo pongan aquí cerca, ¿no? Ya que al principio es todo un poco tutorial, no lo sé. Sí, es detrás de donde estábamos, tío. ¿Veis? Aquí va mejor. Lo que pasa es que, claro, tendremos que salir primero fuera de aquí porque no podemos pasar por esa zona. O sea, yo tengo que hacer que se quede todo en verde, ¿no? A ver si lo entiendo bien. Si hago así me estoy alejando. Ah, exactamente. Pues eso, lo que he dicho yo. Vale, pero no puedo juntarlas del todo ahora. Se separan un poquito aquí. Pero me estoy acercando. Ah, pero era porque estaba mirando hacia abajo. Dale, dale, dale. Vale, me trae un pulso y ¿qué? Aquí hay algo. Aquí. Escanear nubes cuánticas con la red. Ahí se ve algo. Vale, dejaron aquí ropa. Qué movida, ¿eh? ¿Puedo coger algo o no? ¿O no? Tenemos que seguir, ¿no? Investigando. A ver, vamos para acá entonces. Vale, lo voy a quitar y voy a correr. No puedo correr. Ah, no te deja correr ahora. Oh, es que estoy agachado. Ah, que estaba agachado tú. Me cachis en la mar. Digo, ¿este tío qué pasa? Que no puede correr. Ah, vale, vale. Vale. Vale, es en esa dirección. Vale, por aquí. Eh, 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 hostia, que se ha vuelto loco, loco. ¿Dónde, tío? Ha sido aquí. No, eso por qué envía la señal, ¿no? Por acá. Está cerca. Cada vez que está muy cerca. Tanto por ciento sube un montón ahí, porcentaje. Vale, ahí hay alguien ahí, ¿no? Se ve sangre, ¿no? No, qué es eso. No, no. No es la fuente, pero no puedo leer nada. La interferencia es demasiado fuerte. Debe ser causada por una anomalía cerca. Debe neutralizarla. Debido a su naturaleza, las nubes pueden ser inestables y su legibilidad puede verse afectada por las anomalías. En este caso, tendrás que destruirlas todas. Encontra las anomalías a tu alrededor. Te será más fácil si utilizas, eh, si utilizas, ¿qué? Clico en B. ¿Cómo? Ah, vale, que la cargo. Vale. Dispara contra una anomalía con una carga de pulso electromagnético desde tu dispositivo para destruir la montaña puesta de RT y suelta para disparar la carga de pulso electromagnético. Las áreas destacadas alrededor de la pantalla del localizador indican el número de anomalías que deben ser destruidas. ¿Dónde está? No lo entiendo. A ver, ¿me quito esto? Yo no veo nada, gente. No sé. Hay que acabar aquí con esto, ¿no? ¿Me calculo yo? No sé, tío. Es que no me queda claro, eh. Lo de la anomalía, tío. No sé. Ah, vale, lo estoy viendo. Ahí en medio, ¿no? Ahí. Estabiliza la nube cuántica. Tras destruir todas las anomalías, vuelve a la nube cuántica. ¿Pero qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí la soga esa, ¿no? Aquí la soga esa, ¿no? Vale, gancho. Es un gancho. Con esto puedo llegar mucho más lejos que con solo mis manos. Es muy práctico. ¿No? ¿No? ¿Ahora qué? ¿No? ¿No? No puedo llegar a más oír. No puedo llegar a más oír. La llave debe estar aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Ah, mira, aquí tenemos el gancho ahora para usarlo. Buenísima esa. A rotar. Hostia, ¿en serio? Ahí mi garfio. Vamos a ver. ¿Por qué se va para allá? Si estoy girándolo yo. Porque está la cuerda para acá. Sí, debe ser eso. Vamos a ir para acá entonces. Ahí. Ah, ahí estamos. Hostia, es que si te revinta la cabeza, chaval. Vale. Vale, aquí hay otra nueva cuántica de esas. Todo eso es sangre, tío. Por aquí. Encuentra otro camino. Vale, no podemos pasar por aquí, tío. Por aquí arriba. No. No. Por aquí. Aquí. Madre mía. No, hay que reventar esto. Mírate. Está fuerte, eh. Campeón. Si puedes o no. No puedes, tío. Ahora. Revintalo. Se ha movido, eh. Pero no, no, no termina de reventarlo. Ahora, tío. Tío. Estras, eh. Madre mía. Agáchate. A ver. No, aquí no sale nada. A saltar. ¿Será por allí? Vale. No sé por dónde ir ahora. Eh. Habrá que seguir la sangre, tal vez. Pero... A ver. No veo nada. Creo que va a ser por allí. el otro lado, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. Aunque acaba de aguardar el juego, ¿eh? No sé si lo habéis visto abajo a la derecha. A ver si tengo que tirarme aquí. Es que si me tiro ahí, yo creo que estoy en el mismo sitio de antes, ¿no? O no, no lo sé. Ahí se ve todo rojo. No sé, voy a arribarme aquí un momentín. Aquí. Ah, vale, pues no hay salida, gente. Pensaba que había otro camino aquí, pero no. Claro, se veía rojo desde arriba, tú. Aquí podría mostrar bien la sangre. Está para otro lado, ¿no? Porque yo aquí no veo nada. Ah, o es aquí. Espera. No sé. Sí, aquí hay sangre. Vale. Vale. Hay que estabilizar las anomalías. Sí, pero es que si no la tienes a tiro. Vamos a ver, ¿sale o no sale, tío? Ahí. Ah, vale, que es para mover la puerta. Vale, vale. Necesitamos algo para cortar la cura. Vale, y como hago yo esto, las anomalías, tío. Tiene mis fritos esto, las anomalías. ¿Cómo quiere que haga lo de las anomalías y está todo cerrado? Tocas. Hola. Hola. ¿Tendrá acaso más por el agujero ese? No sé. Espérate. Vale. Así. No, pero es que se quita. Es que se ven a través de las paredes en una cosa esta, pero no sé cómo hacerlo, gente. A ver si es que tengo que dar un rodeo. Espérate. No lo sé. ¿Cómo he venido por aquí antes? Ya no lo sé. No sé. ¿Listo? Para subir. ¿Listo? Sí, estamos adentro. Sí, señor. A ver, las anomalías, por favor. Hay ayuda. Aquí. ¿Le he dado? No sé si le he dado, ¿no? No sé si le he dado. ¿Le estoy dando o no le estoy dando, gente? Vale, salen en el minimapa. Salen tren, ¿no? Salen una por ahí. Bueno, está. Aquí arriba. No, es que no se las carga, tío. No se le pasa. Ah, mira. Esa sí. Se ha oído. ¿Y esta qué, tío? ¿Por qué no me la hace? ¿Por qué no la hace, tío, esta? No entiendo. Vamos a ver, muchacho. No entiendo. A ver si es que está a otro nivel. No lo sé. Es que si no, no lo entiendo, gente. Esto falla más que una escopeta de feria, chaval. ¿Dónde está? No lo he visto. Está allí. Vale. Joder. Lo más difícil es estoy acertando. ¿Y este qué pasa? ¿Por qué no acierto, gente? A ver si no es esto. Espérate. A lo mejor está arriba. Míralo. No era eso, tío. No era eso, tío. Es eso de allí. Míralo. Ah, esto es... Claro, esto es... Esto es lo que tenemos que escanear, tío. Claro. Claro. Yo me estaba volviendo loco. ¿Ya lo he hecho ya? ¿Qué pasa? ¿Un cuchillo? Entra en el granero. ¿Esto no lo puedes romper para luego? Vale, vale. Pero ya que estás... ¡Hostia! ¡Qué latigazo, chaval! Por si acaso tenemos que echar a correr, ¿sabes? Eso es. Ábrete la puerta, majete. A ver, aparte, mira. Si es que tenemos que salir. Claro. Hay que cortar aquí, ¿no? Ah, pero no puedo romper desde aquí. Aquí había otra cuerda, ¿no? Aquí no. Espérate. Este lado. Que efectos, ¿eh? De sonido. Vale. Era más que hacerse el automático, ¿así, no? Vale, un poco más para caja. Bueno, me vale. Me vale. Que movida, ¿eh? Examina el cadáver del cierre. Ah, vale. Ah, vale. Sí, porque esto no le vale, ¿no? Tengo que bajarlo primero, ¿no? Vale, aquí hay un... Podemos usar el gancho aquí, ¿no? Ya voy dándole caña a esto, ¿eh? Cuidado que te revienta. A ver, mira una cizalla para entrar al granero, pero allá estamos dentro. Bueno, pero será para salir ahora, ¿no? ¿Puedes quitar el talón? ¿Puedes quitarlo? ¿O no? No lo puedo ver. Vale. Vale. A la mierda. Ah, vale. Que es otra entrada más. O sea, sí, otra de esto, tú. Otra sala más, quiero decir. La entrada es aquí, ¿no? Sí, o sea, que por aquí ya no se podía entrar, básicamente. ¿Exploramos esto primero? Esto yo creo que va a ser la salida. Sí, vamos a ver. Yo me pensaba que era para salirte. ¿No? Habrá querido decir eso, ¿no? Que la va a usar de escalera, ¿no? Que por aquí te puede subir, ¿no? Hay un cristal. ¡Ah, vale! No, 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 ya lo entendí, ya lo entendí. Fáñame, fáñame. Vale, que no llegamos a la escalera. Acabo de caer que cuando la he tirado hacia abajo... Hostia, es que no puedo sacarla, ¿no? He visto que la escalera estaba medio... A mitad, básicamente. Le faltaba un trozo, coño. No me sale la palabra. Madre mía, en forma de arrastrar. Que sí... Madre mía, chacho, arrastra... Voy a arrastrar la ropa, gente. Mejor, ¿no? Desde aquí llegamos. Mejor. Ahora cortamos la cuerda, ¿no? Hostia, el cuchillo, tú. Cómo me molen los efectos de sonido, tío. Hay que currárselos más. Eso, eso... El juego está guay, ¿eh? Pero esos efectos de sonido, gente... Son un poco... Del año... Catapunchipú. ¿Qué tiene este aquí dentro? Espero que no sea una bomba, ¿no? Qué cosa más asquerosa, tío. Por Dios. Saca la mano y anda. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es? ¿El fusible? Alguien lo ha sacado a propósito, pero ¿por qué? ¿Y qué era ese artilogio al que estaba conectado? Qué fuerte, ¿eh? No sé si he dejado por aquí. Los dos primeros capítulos fueron cortitos, pero es que aquí aún queda, ¿eh? ¿Se ha abierto esto solo? ¿Cómo vamos a entrar por aquí? Ya ni me acuerdo. ¿Se ha abierto solo eso, no? ¿Qué? Lo estoy flipando yo. No lo sé. A ver si se volverá la casa. Esa es otra. ¿Estaremos atajando por aquí? Acabo de guardar. O sea, que yo supongo que sí. O sea, ahí está la casa. Como voy a ir a devolver otra vez ahí, no vuelvo. En serio. No llego ni de coña. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. El primer en la planta baja. El primer en la planta baja. El primer en la planta baja. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Claro, Harry fucking Houdini. Quizá no se ha ido a salir de esa planta. De hecho, ¿dónde encontré? un tiempo después a ver dónde está vale, vamos a pintar pinta el muro, espero que no sea el de Juego de Tronos a ver si esto es una pinta, me ha matado y me mareo bueno, a ver, hay que pasarlo varias veces como que haya que pasarlo hasta que termine la conversación ¿puedo terminar ya de pintar, tío? gracias hostia ¿qué hace? a ver mueve el mueble ¿eso está hecho? vale, una foto de estas del demonio ¿esto qué es? ah, vale, digo, no para da mal roya ¿no le deshidías? ok, ok sorry, buddy you're going to the basement that's the proper place for gentlemen from the previous century unos días después ah, mira, ¿eh? qué bonito se ha quedado todo qué chulo, ¿eh? el de la foto es él, tío te quieres levantar y coger el teléfono, tío ¿dónde está el teléfono? chico, qué cambio, ¿eh? chico, ¿eh? chico, ¿eh? la razón a una buena vana de pintura hola y además de eso, ¿no? ¿Harold? El que interceptó los telegramos. ¿Qué pasó? No sé, estrés. Lleva a ser paranoía últimamente. Veo a los soviéticos en todo el lugar. O sea que ha ido mal y ha hecho algo estúpido, o que los soviéticos le hicieron después de todo. ¡F***! ¿En nuestro bosque? Bueno, podrían estar en cualquier lugar. Y... no quiero pensar que él está jugando ambos lados. Para hacer lo más malo, Bill y Mildred se cerrarán el proyecto si no hacemos un desplazamiento en las próximas semanas. Tengo los documentos de Janice conmigo. Voy a ir a trabajar. Buena suerte. Y dame mis respuestas a tu esposa. Te llamaré en unos días. El lograje es bueno, ¿eh? Y el guión está guay, tío. Utiliza la máquina de la oficina. ¿Y dónde está la oficina? Chicos, qué bien que lo han dejado todo. Qué gusto, ¿eh? Qué bonito. Vale, esto es como un escritorio de oficina, ¿no? Pero, ¿dónde está la máquina de escribir? Vale, este lo habíamos visto, ¿no? Sí, es el mismo. Ahora coges y a ver si lo puedes dejar en su sitio. Sí, es que no puede ser. Vale, ¿dónde estará eso? Chicos, qué bien que lo han dejado, macho. En la oficina, si esta es la oficina, ¿no? Pues un despacho y ya está. A ver, ¿dónde va esto? Es que hay habitaciones que no hemos tocado todavía. Esto, para el sótano. Y aquí es donde estaba, ¿no? Aquí hay otra puerta más. Es esto. Joder, menuda casa, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Códigos? Para aprender de los criptoanalistas más famosos del mundo, tienes que saber lo básico sobre el cifrado. Puedes descodificar todos los nombres que tenemos aquí escondidos. Los números corresponden a personas individuales. Utiliza el disco del César y conoce a las grandes mentes de la criptografía que cambiaron el curso de nuestra historia. ¿Aceptas el desafío? No sé. Puede ser. A ver, pero... ¿No te lo quedas? No, no me lo puedo quedar. Así es parecido a lo que hicimos. Y de ahí sacamos nombres, ¿no? Esto será como un extra, gente. Por ejemplo, a ver, la D. Claro, es que todavía no estarán. Estarán algunas. A lo mejor sí que están todas, claro. Porque una corresponde a la otra. Claro, en mitad y en mitad. Por ejemplo, D. D, 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 D. Pues la D no la veo, tío. Qué casualidad. La K, por ejemplo, a ver si la vemos. K es la Y. La primera sería D, Y, Y, L, la P, pero es que no tiene sentido, la P, y la W. Ni idea, tío. Esto es un puce, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Vale, ese es Lincoln, ¿no? Lo de la foto. No, todavía está caliente. Emma sabe cómo me llevar a mis pies. Vale. Entonces, ¿cómo lo hago de nuevo? Primero, vamos a ver un poco de manual. Seguro las instrucciones de Enigma. Ah, esto que va a ser para que se tea. ¿Hay que coger esto? No puedo salir. No me dejes salir del puce, tío. O sea, es que no sé lo que tengo que hacer. Vale. Es que pulso, gente, pero no hace nada. A ver, aquí, como más. No hay nada. Ah, las instrucciones. Claro, te está diciendo que primero las instrucciones, ¿no? Se ve que es por eso, que no me dejes hacer nada. Abre el cilindro y place los cilindros. Easy. Ah, vale. Vamos a ver. Primero, compartimento superior. Sosteniendo la asa del lado derecho. Vale. Después coloco los cilindros marcados con números romanos en las ranuras correspondientes. El 2, posición 1. El 4, posición 2. El 5. 3. Y el 8, 4. Bueno, van más o menos en orden, ¿no? Cierra la tapa. Vale, vamos paso por paso, ¿no? A ver. Ahora sí que me dejáis. Vale. Vale, hemos dicho... El 2, vale. 2, vamos a aprenderlos. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2. Que sí, que sí, no me voy a ser pesado. 2, 4, 5, 8. Ahí, 2. ¿Dónde está el 4? Ah, es este, ¿no? Parece una N. El 5, aquí, la V. Y el 8, que está por ahí. Ahora hay que colocar... Ahora hay que colocar... ¿Ha dicho? Vamos a ver las instrucciones, gente. Ajuste los números de la ventana a la siguiente posición, de izquierda a derecha. 2, 14, 6, 22. Esta es la llamada posición de inicio. 2, 14, 6, 20. Pero no sé a lo que se refiere. 2, 14, 6, 22. ¿Será esto? Pero de... ¿Esto? 2, 14... 6, 22. Se referirá a esto, ¿no? Digo yo. Si pasa para abajo... Vale, llego antes. Los cables de la parte de abajo. Ok. Abre... La parte de abajo. Conecta los cables. Ah, que lo le da. Abre los cables del compartimento siguiendo la siguiente configuración. Bastia, voy a apuntarme aquí en la línea que te ha terminado antes, ¿eh? Está aquí mirando, tío. A ver... A, F, G, Z, R, T. A ver... ¿Esto lo hago? ¿No va esto? Vale, es lo de aquí abajo. A ver... A ver... Vale, 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 vale. Vale. A... Ah, vale. Este... Es la A. Y este es la F. Hostia. Aquí. Vale. Este es... Este es G, Z. G, I, Z. Qué rica. Y este es... RT. R, 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 R. No la veo, tío, gente. Está por aquí. Vale. R, I, T. Está al lado. Ahora el password. ¿Y cuál es el password? ¿Enigma? Ah, no. Aquí te lo pones. Haga una prueba utilizando la contraseña de prueba. Vale. B, P, Flup. B, P, Flup. B, P, Flup. Hostia, está saliendo ahí algo, eh. Si debe salir... Eh, Freide. Según ponía en él eso. Hostia, y la L, tío. Y la P. Bien. Madre mía. Dime que lo vas a hacer tú. Por favor. Que si no tengo que estar mirando ahí los códigos y todo, tío. No, en serio. No, jodas. No, en serio. ¿Qué es esto? Parece que una mensaje encrita con un enigma. Quizás con la combinación correcta, podrá ser capaz de decifirlo. ¿Cómo lo establezco? ¿Cómo lo establezco? Roman 5.3.ST. Esto debe ser una clave para la mensaje encrita. ¿Qué significa, pero? No, no. ¿Cómo puedo usarlo para establecer un enigma? Ni idea. Eh. O sea que tengo que O sea, todo lo que he hecho yo O sea, ahora tengo que volver a desarmar Y meter yo los rotores Los números y los enchufes Otra vez O vamos a hacerlo desde aquí A ver, espérate un segundo V03ST A ver Vamos a ver si es otra cosa Espérate, V03ST Vamos a buscar Un 5 Que contenga aquí un 3 Este podría ser Y aquí tendría que tener un ST Vamos a buscar 5, 3, ST Eso es lo que podemos hacer Creo que va a ser así A ver si veo un ST por aquí ST Aquí hay un ST, un 3, un 5 Ah, mira, está aquí Es este Gente, me lo ha pasado ST Aquí hay un 3 Y aquí hay un 5 La 17, gente Pues sería 1, 4, 7, 5 Voy a apuntarme aquí el 17 Y ya está 1, 4, 7, 5 1, 4, 7, 5 Vale 5, 19, 3, 10 5, 19, 3, 10 Y por último Y por último ST GZ En teoría es fácil Porque ST parece que solo hay uno GZ Hostia, me he perdido Y X Vale Esto lo editaremos Y yo creo que va a ser así El puzzle, vaya Vamos Calculo yo Gente Aquí teníamos puestos el 1, el 4, el 5 Vale, me vale el 1 y el 4 Me vale Y el 5 también Ah, pero el 5 lo tengo que poner aquí Voy a quitar Aquí tengo puesto el 1, el 4, el 5 y el 8 Pues quitamos el 8 El 8 fuera Vale Y este, el 5 Lo ponemos aquí Ahí Y en medio el 7 Ahí está Y ahora marcamos el 5 Ah, espérate que me asegure Sí, 5, 19, 3, 10 5, 19, 3, 10 5, 19, 3, 10 No, aquí no 5, 19, 3, 10 5 19 3 Y aquí En los enchufes Marcamos No, esto lo quitamos Empezamos de 0 y ya está ST Vale, que estaba puesto, ¿no? ST La la posicionamos otra vez Vale, así lo hacemos de 0 Eh, GZ G Z Y por último XO Creo que era, ¿no? Ahí está la X aquí X O En la otra esquina Por aquí arriba Y ahora tenemos que escribir Este código Y X, G A ver Vamos a ver X Vale, que vaya apuntando ¿Lo está apuntando? Ah, lo apunta él Vale, vale A ver si no lo tengo apuntado yo Vale G, D, T G, D, T Va bien, va bien, va bien, va bien, gente Está escribiendo verdad ¿Eh? Vale Eh Tocamos el guión este, ¿no? Vale X, L Hostia, la L, tío, me he perdido Uf, me estoy mareando, ¿dónde está? Aquí abajo Vale C, M, H A, Y, H Y la última palabra Está diciendo la verdad Nadie, pero A ver Eh M, V, Z A, Z A, Z, por favor Aquí B, F, Y B, F, Y Este aquí abajo Y Podrá Yourself Pondrá, ¿no? D, N Sí B, N No confieses en nadie más que en ti Ominous Who wrote this anyway Perfecto, gente Asunto resuelto ¿Para las combinaciones 29 y 30? Ok, here we go ¿Para las combinaciones 29 y 30? ¿Cómo? ¿Que las pruebe dónde? ¿Aquí? No he entendido esto Ah, de esto Se refiere 29 y 30 Hostia ¿En serio, tío? Hostia Esto es muy pesado, ¿eh? Vale A ver 5, 1, 2, 7 5, 1, 2, 7 Venga 5, 1, 2, 7 5, 1, 2, 7 Vale Y metemos aquí Esta por lo menos la tenemos aquí Y la vemos 9, 5, 22 Ay, no, no He puesto Vengo fundido totalmente Hostia Espérate Hostia Espérate, ¿qué es esto? No Claro, he puesto Estoy poniéndola de abajo ¿Eh? 15, 0, 1 Que la tenemos que poner Pero Supongo que lo tengo que hacer en orden 0, 2, 3 Vale Mi, t, s, up Vale Mi Este hay que quitarlo Mi Esta es la s Pues esta es la t Y el otro que era Creo que era up Vale Sí Vale Escribimos entonces Eh, ¿y tengo que escribir lo mismo? Otra vez, ¿no? A ver X, G, D X, G Ahora quito G, D Hostia No tiene sentido esto X, G, D J X, L A ver si había que poner el número 29 y el número 30 No creo, ¿no? Hostia, no lo sé Pues no estoy seguro Porque lo que está escribiendo no tiene sentido Voy a terminar la frase Yo creo que eran los números Porque aquí hay números Vale Es posible, tío Es posible que fuese eso Yo le estoy yo liando aquí Que te cagas, tío No, no hace nada, gente No, es que no ha hecho nada No, no, es lo que yo he dicho Sí Es lo que yo he dicho Era con la combinación que teníamos Joder Joder Sí Vale Hay que ver a qué escribir esto aquí Vamos a ver Es que eso es súper largo, ¿no? Aquí encima no lo puedo ni ver ¿Veis? No creo, tío A ver Puigua Vamos a escribir la primera A ver Hostia Vale Solo he escrito las tres primeras Hostia En serio Solo tiene que haber He puesto la combinación 29 Y luego solo he escrito De lo primero que había ahí Las tres primeras letras Vale Vale Ah, por lo menos lo hemos resuelto Una hoja de afeitar Vale Vale Entonces ya creo que he cambiado de capítulo ¿No? Sí Cambiamos de capítulo, gente Una hora y media llevo, gente Pero esto lo voy a editar Claramente Esta parte de 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 La máquina de escribir Joder Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, tío Me duele Así que estoy vivo Maldición Casi me rompo el cuello Me cogió por sorpresa No estaba preparado para algo así De cerca Él no parecía humano Cuando se abalanzó sobre mí Pude sentir como su dolor Penetraba en mi interior Nunca había experimentado Nada parecido Su mirada Como la de un animal maltratado Esa desesperación En sus ojos Estaba tan desconcertado Que no podía ni moverme Quería gritar Pero sentía que alguien Me había arrancado Las cuerdas vocales ¿Quién demonios es él? ¿Qué hacía en la habitación De mi padre? Entonces lo va a decir ahora Supongo que ahora Lo diga todo Entonces voy a salir al menú, gente Porque es que Mirad el vídeo Que se me ha hecho súper largo Y nada Volvemos con Nicolás mañana A la parte tenebrosa La mano de la justicia Ve a la habitación de tu padre Eso es lo que tenemos que hacer Bueno Vamos a salir No, del juego no, tío Da igual Pues no salgo Lo dejo por ahí Pues nada Lo dicho Voy a ver si edito esta Que lleva una hora y media Vaya el de El de la máquina de escribir Y creo que voy a editar un poco Cuando voy buscando el cobertizo, gente Claro, porque yo sabía En mi interior Qué coño era un cobertizo Claro, pero cuando voy ahí Veo que está Que está tapeado eso Que está cerrado Y que no podía entrar Claro, entonces me he ido a la casa Buscando un cobertizo Digo, pero vamos a ver Si yo pensaba que el cobertizo era eso De ahí fuera Esa cabañita y tal Que es lo primero que pensé Claro Y estuve dando vueltas Desde ahí como un tonto No sé 5 o 10 minutos No sé cuánto tipo Bueno, nada más Espero habéis pasado un buen ratito Este capítulo La verdad que ha estado interesante Con lo del cuántico ese Con lo del detector cuántico ese Vámoslo 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 bastante Y luego con el puzzle también Me ha encantado Pues nada Pues espero que vosotros también Ya sabéis Si os ha gustado Podéis apoyar con un buen like Compartiendo el vídeo O suscribiéndose también al canal Que se agradece bastante Un besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao, chao